a desastres de aprendamos para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla asistir a tutorías presenciales cuyas fechas y lugares puede consultar en el cami de su sector o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla aprendamos una oportunidad para superarnos aprendamos una oportunidad para superarnos como ya lo explicamos durante el niño las lluvias aumentan causando inundaciones deslizamientos y deslaves que dejan a familias sin hogar y en ocasiones cobran vidas que son los deslizamientos y deslaves y cómo prevenir sus impactos se produce un deslave cuando una gran masa de tierra y rocas se desprende desde una ladera de forma lenta o rápida puede causar gran destrucción a su paso e incluso cobrar vidas nuestro país ha tenido deslaves en toda la extensión de su territorio ya que tenemos una geografía montañosa las causas pueden ser diversas entre ellas la erosión por la tala de árboles los cortes a los cerros para construir casas falta de drenaje de aguas domésticas e incluso los terremotos pero la razón más frecuente son las lluvias especialmente durante el fenómeno del niño cuando el suelo recibe gran cantidad de agua la tierra se va ablandando y se desprende en forma de lodo cayendo por acción de la gravedad y arrastrando todo lo que se encuentra a su paso si llega a existir peligro de deslave donde usted vive evacúe rápidamente hasta un lugar seguro llevando consigo la maleta de emergencia que ya vimos en programas anteriores lo más práctico es prevenir la naturaleza nos da algunas señales previas a un deslave y tenemos que prestarle mucha atención especialmente si vemos que hay grietas en las rocas y en el suelo paredes cuarteadas muros postes árboles u otros elementos que se han caído o están fuera de su ubicación inicial muros de contención de formas si vive en una ladera es muy importante que siempre árboles de raíces profundas estas protegerán su casa por eso es mejor que no compre solares o viviendas en terrenos inestables podría peligrar su vida prefiera siempre los planes habitacionales que le entregan una casa segura y legal no haga cortes en los cerros con más razón si no está seguro de la resistencia del suelo hay que encauzar las aguas lluvias y servidas de su casa y de su barrio para impedir que remojen el suelo y provoquen un deslave podemos evitar los deslizamientos y prevenir una tragedia aprendamos una oportunidad para superarnos conocer nuestra vivienda conocer nuestro barrio el recinto donde vivimos conocer los riesgos que nos acechan y los recursos que tenemos para protegernos es de vital importancia hacer un mapa de riesgos de nuestra comunidad y tener un plan familiar de emergencia son herramientas muy útiles durante un evento como el niño cómo podemos adelantarnos a los golpes de una inundación un terremoto o un gran incendio en nuestra casa en nuestro barrio o comunidad por ejemplo una de las formas prácticas de saber qué amenazas tenemos y con qué recursos contamos para alejarlas y protegernos es haciendo un mapa de riesgos en nuestra comunidad buenas tardes señora buenas tardes como su nombre estela el jefe del hogar Nelson Nelson Arriaga esta es la parte más alta aquí de banco de jaboncillos señora esto en invierno esto no se enunda esto no es la única parte de seguridad que tiene banco de jaboncillos es esta solamente esta parte no se enunda en la época invernal el mapa muestra los lugares peligrosos los lugares seguros donde podríamos refugiarnos en caso de necesidad en este mapa se ubican los edificios importantes escuela hospital bomberos policía municipio y otros se identifican los lugares que podrían ser más afectados por inundaciones incendios terremotos o derrumbes en fin para hacer este mapa los vecinos deben reunir toda la información que les permita ejecutar acciones para prevenir y reducir los golpes de un desastre estuvimos en el recinto banco de jaboncillo de adentro a orillas del río vinces donde la comunidad ha hecho su mapa de riesgos la principal amenaza a esta comunidad son las inundaciones inicialmente recogieron información sobre el recinto quiénes eran y cuántos eran sus moradores qué sectores eran más inundables cuáles eran más secos todo esto fue analizado en la escuela del lugar y fue apareciendo un mapa dibujado en la pizarra ya hemos hecho nuestro mapita a mano alzada hemos dibujado las casitas del río el camino pero ahora tenemos que verificar si lo que hemos hecho está correcto porque podría ser que hayamos tomado algún dato mal entonces cuántas casas te salieron en total y de acuerdo a la hoja del censo que tenemos tenemos 59 de esas cuántos edificios no son casas la escuela sólo la escuela así entonces decimos que aquí en banco jaboncillo de renta adentro tenemos como recursos 58 viviendas de caña de madera y un recurso edificio público en este caso la escuela bueno en este invierno nos inundamos totalmente el agua llegó hasta el límite de la escalera hasta ahí todo para salir hasta por ejemplo en la parte de atrás de la casa si quedó un pedazo de tierra que por ahí podemos caminar pero por ejemplo para salir hasta allá teníamos que salir con agua hasta la rodilla este es el río ya por ejemplo cuando por ejemplo un invierno hondo por ejemplo no tenemos por el agua se nos viene por donde sea compréndese nos desborda el río entonces qué pasa que de una vez que se nos desborda el río nos llega el agua el pescuezo aquí comprende y entonces por eso que estamos bien aquí con esta brigada que ha venido este pueda que nos dé una manito para estar sobre cómo le puedo sobre aviso a través de este mapa compañeros sabemos ya cuántas casas hay por ejemplo en el caso de que hay una inundación a donde acudir en este caso sería pues ya tenemos identificado que es la loma donde se encuentra la casa de la compañera quiñones básicamente pues yo en realidad lo felicito a todos ustedes por haber hecho ver dado tiempo a la elaboración de este mapa y también pues haberse dado el tiempo por habernos ayudado a nutrirlo a fortalecerlo y a socializar aprendamos una oportunidad para superarnos otro aspecto que debemos tener presente durante el niño es el cuidado de la salud qué precauciones podemos tomar qué amenazas tenemos durante este periodo y cómo nos podemos proteger y en las épocas de mucha lluvia normalmente tenemos un incremento considerable de afecciones en orden de importancia dérmicas o sea cutáneas de la piel y hay y también adicionalmente infecciones respiratorias normalmente se dan por el incremento de vectores en el medio de factores que transmiten enfermedades en el medio como mosquitos insectos y demás es animalitos que aumentan su cantidad en esas épocas y aumentan también la transmisión de enfermedades de ellos de los mismos de los animales muchas veces a los humanos y entre los humanos y aparte cuando hay áreas que se inundan como los sectores nuestros que son bajos y son planos aumenta también la población de mosquitos con el consiguiente incremento de afecciones o enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue por ejemplo y el paludismo en el cual tuvimos una una experiencia bastante importante con enfermedades que antes no la padecíamos en nuestro clima pero hoy la tenemos como el dengue pongámonos a buen recaudo antes de la época invernal ya mejorando el drenaje de las aguas lluvias en los sectores donde solemos ver que se inunda no construir casas en lugares donde suelen inundarse que parece mentira tenemos una resistencia muy grande de la población nuestra construir en laderas en acequias en zanjas en zonas muy bajas en zonas donde solemos ver que los ríos se desbordan crecen asentamientos poblacionales que colapsan en el momento de que los ríos que las lluvias incrementan y con el consiguiente complejo que se forma en ese momento de la inundación aprendamos una oportunidad para superarnos eso es todo tengamos muy presente que con el fenómeno del niño tendremos que seguir conviviendo siempre del grado de información que tengamos sobre este comportamiento climático y de las tareas de prevención que podamos planificar y ejecutar en casa en el barrio en el recinto en la finca allí donde vivimos y trabajamos depende nuestra seguridad les sugiero revisar el capítulo número 5 de su libro y suerte a todos nuestros alumnos aprendamos una oportunidad para superarnos en la parte de la parte de la parte y la parte cual está en la lista de las Gracias por ver el video Gracias por ver el video